Hola, quería hacer esto de alguna manera más formal, pero creo que la importancia y la premura del caso nos está ganando. Así que decido subir este video para hacerles saber que efectivamente me bajo del Festival San Remo, cancelo mi presentación, a la cual yo accedí muy emocionado. Uno de los sueños más grandes de mi vida es cantar en la tierra de mi padre. Mi padre era de La Habana, Cuba, así que para mí cantar en Cuba, que es la cuarta vez que se me cae este sueño, me cuesta en el alma, me cuesta en el corazón, pero definitivamente nada me cuesta más que ver a mis hermanos cubanos sufrir como lo están haciendo. Y no me cuesta decidir por justicia y decidir por una vida digna y decidir por el derecho humano y decidir por el pueblo. Esa es la verdad. Eso no me cuesta. No me cuesta saber que estoy tomando la decisión correcta, apoyarlos. Le agradezco a todas las personas que me escribieron en redes, no solo por la petición, sino porque la petición iba acompañada de la información de lo que está pasando en Cuba. Y es súper importante que estemos informados y que cuando esto pasa, cuando tengamos la información, usemos primero el corazón y también la sabiduría para tomar la decisión correcta. Sé que es la decisión correcta. Creo que no tengo que hacer hincapié en nada más. No tengo que hablar de política, no tengo que meterme en nada más que decirles la verdad. Y la verdad es que mi corazón está dolido, no por la decisión, está dolido por cómo está el pueblo cubano. Lo estuvo cuando le pasa al pueblo argentino, al pueblo venezolano, al pueblo en general, al pueblo peruano, a mi pueblo mexicano y como hermano latinoamericano y hermano del mundo. Lo correcto es lo que estoy haciendo. Así que le mando muchos abrazos, muchas bendiciones, muchos besos a todos mis hermanos cubanos. Los voy a extrañar, los voy a desear en mi alma en este día que iba a estar con ustedes presente. Porque sé que también había muchas personas que deseaban ver mi música en el escenario y yo muero de ganas por estar ahí con ustedes. Pero el día que esto sea, porque ese sueño sigue creciendo en fuego en mi alma y en mi corazón, el día que eso sea, que sea para ver sus sonrisas reales, sonrisas libres, sonrisas con dignidad, sonrisas con fortaleza, sonrisas duraderas y no momentáneas. Y que de verdad tengamos un sabor de boca real de saber que no me fui a parar para crear un pequeño momento de distracción de la vida real que ustedes viven y del mundo y de la cotidianidad que están viviendo, sino que en realidad ese sabor y ese amor de Cuba y esas risas de Cuba y ese calor de Cuba y ese son de Cuba lo estoy viviendo en ese momento por las razones correctas. Porque el corazón cubano está fuerte y ese día me va a dar mucho gusto poderme parar en Cuba y cantar para ustedes. Pero ahora lo correcto es esto y es lo que tengo que hacer. La justicia va primero, los amo profundamente, que Dios los bendiga. Me duele el alma, pero por encima de todo tengo fe y fuerza para ustedes. Bendiciones hermanos cubanos, los amo mucho. Chao.